Tu Evangelio se imprimió en mi corazón Tu Palabra en mi alma se grabó Y ahora siempre llevo en mí, dentro de mi corazón En mi alma la Palabra del Señor Y ahora siempre llevo en mí, dentro de mi corazón En mi alma la Palabra del Señor Tu Evangelio se imprimió en mi corazón ¿Quién va a borrar la letra si corre por mis venas? Si fluyen mis ideas, si el saliva en mi lengua En mis brazos se sudó Tu Palabra en mi alma se grabó Ya no soy yo quien vive En mí tu mano escribe Este anhelo de pobreza Esta voz para tu iglesia Esta entrega por tu amor Tu Evangelio se imprimió en mi corazón Tu Palabra en mi alma se grabó Y ahora siempre llevo en mí, dentro de mi corazón En mi alma la Palabra del Señor Y ahora siempre llevo en mí, dentro de mi corazón En mi alma la Palabra del Señor En mi alma la Palabra del Señor Y ahora siempre llevo en mí, dentro de miinner Gracias.